El Señor, el Dios de Israel Él ha hablado conmigo acerca de la venida del Mesías El Mesías viene por la iglesia pero la iglesia que yo la veo tomar es una iglesia remanente es una iglesia santa una iglesia justa una iglesia pura una iglesia honrable la luz del mundo